¡Suscríbete! Si hablamos de YPF, hay un gerente de hierro. Si hablamos de temas territoriales, hay un gerente de Monsanto. Si hablamos de economía, economista de Chipimora, bueno, ahora lo mando a esconder a todos, porque cada uno, cada vez que se hiciera barrio, sabíamos la reacción cultural que esperaba. Y ya sabemos, por ejemplo, en el caso de los subsidios, ¿qué piensas hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? Pero aquí te lo tiene que saber, queridas familias argentinas, el aumento de la luz, el gas, el transporte. Por eso, cuando se plantea algo sobre lo que ha ocurrido estos años, el salario real ha aumentado y participación de los trabajadores en el producto. La Oficina Contra la Trata La Oficina Contra la Trata